para creer no quiso él no quiso porque él no quiso que le echaran ahí pero mire si quiere la tía de loco a la prima para correr mira la de esta pensativa con miedo la carla aquí aquí pero se hubiera agarrado pero lo que le va a hacer que le hacía el perro está dicho seguramente así a la loca tampoco 246 hombres quedan vaya yo comí ese para premios y dividimos el premio que la papá que no dijo que era por vencido va a revisar no es que haya vaya pues entonces choco como quieren premio para todos como dijo el diablo la caja que ella es el último que salió a ser el último el primero que le va a ser el último a elegir vaya pero esperen espérenme que está ay a jaja saquenme los abuelos pero ese es para para que el día lo dejaron para un elefante blanco parece no a no si para los chulos dijeron y crees que va a perdonar al 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 se cayó y a descansar otro otro mejor caigan en la grama y no caigan en la tierrita acá que va eso yo te dije que adentro hija si te dije acá que va me traicionó la primera vez porque cuando le tocó yo lo vi para atrás y a seguirme a mí y le dije yo que no me va a tocar a mí le dije a él porque sabe que paterna lo puede seguir no porque primero paterna lo iba a seguir a la iglesia que va a que va a que va a que lo bañe la carne que lo bañe la carne se hace lo que siempre quisiste ponerle rodillas porque no lo va a alcanzar prepararle siempre es lo mejor es lo mejor dale lo mejor la cara le cayó que bonita se mira esa camisa ahí ah si ah si ahí es donde tienes que ir a gozar la coche ah si ah si ah si curación segura cuando van a caer aquí en la grama hay una piedra para él con corta uñas a la tierra ah ah y que me hizo de ella tú vamos a poner de rodillas hoy te toca ponerme amor de rodillas por todos los ojos te pongo aquí te quiero ver te quiere dice la jennifer mucho te quiero y yo le están poniendo eso primero mira que le pasa o sea que vos tenés de quitarte de esta parte soy yo que andaba ahí te ven con área esto es porque si eso es el encono porque la picha la querían echar en la parte de delante pues ahora si tiene bacterias pero la picha de la quería entronar por delante echarle echarle también un agua por favor así te quería agarrar desgraciado adentro de la camisa adentro afuera encima por un lado y por el otro donde quieras donde quieras pero mete la mano mete la mano mete la mano te está viendo que era la que andaba ayer como a ver el viejo y 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 vamos a ver si en esta oportunidad le hacen el favor de sacar la heidi si o no si es la Casey no la Casey hoy si la norma la norma la norma la norma la norma la norma si quieres ser la campeona a la norma deja si quieres ser la campeona la norma es la única si la agarra y y es como una cazadora mira si la agarra si la agarra si la agarra corra corra tiene capricho mira la cara que pone de capricho tiene capricho tiene capricho tiene capricho si la agarra si la agarra yo sé que la agarra y si la agarra porque si no la agarra va a terminar cansada voy por gusto no va a valer la pena ahí ahí que no te vaya por otro lado que no te vaya que no te vaya por ahí cerrar el paso mira si quieres ser campeona porque la verdad te voy a dar un consejo te voy a dar un consejo espérame otra vez todavía si la norma le toca seguir vamos a hacer la primera en seguirte así que sacala pero es que ya no cansada sacala no no importa no importa pero sacala o sacala porque si no ella la primera víctima quien crees que va a ser vos porque sabe que sos la 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 número uno es como la favorita al título al campeonato así que por ley te va a sacar ella a vos si quieres ganar este juego tienes que sacarla ella primero ahorita que es tu oportunidad a quien quiere que gara? a la norma porque si no la norma la va a agarrar ella y anda cansada mírala lo que tienes que hacer es calcularla ya por allá por allá por la cosa aquella para allá porque allá no hay salida ya me entendiste va si te viene para acá salile vos adelante porque no te voy a por allá usted dame la regla no hombre es que es que es que es que quiero ver y esta bicha de verdad saca la norma quiero ver y la saca si la ha cansado si anda cansada mirala ve yo le estoy diciendo ya le dije yo ya 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 le dije yo eso que no la dejara que fuera para que eso 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 ¿